Jesús, aquí presente en forma en forma real, te pido un poco más de fe y humildad, quisiera poder ser digno de compartir contigo el milagro más grande de amor, milagro de amor tan infinito en que tú, mi Dios, te has hecho tan pequeño y tan humilde para entrar en mí milagro de amor tan infinito en que tú, mi Dios, te olvidas de tu gloria y de tu majestad por mí hoy vengo lleno de alegría a recibirte en esta Eucaristía te doy gracias por llamarme a esta cena porque aunque no soy digno, visitas tú mi alma milagro de amor tan infinito en que tú, mi Dios, te has hecho tan pequeño y tan humilde para entrar en mí milagro de amor tan infinito en que tú, mi Dios, te olvidas de tu gloria y de tu majestad por mí milagro de amor tan infinito milagro de amor tan infinito en que tú, mi Dios, te has hecho milagro de amor tan infinito en que tú, mi Dios, te has hecho en que tú, mi Dios, te olvidas de tu gloria y de tu majestad por mí Gracias, Señor, por esta comunión. Gracias, Señor, por esta comunión.